Bien niños, vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Hoy aprenderemos una nueva letra. Yo sé que han venido aprendiendo muchas letras en todo este tiempo. Vamos a ver si ustedes recuerdan las letras que hemos aprendido para que así conozcamos las nuevas letras. Vamos a ver cómo se llama esta letra niños. M, muy bien, M de mamá. Vamos a ver. ¿Conocen esta otra letra niños? Muy bien, se llama la letra C de casa. ¿Conocen esta letra niños? F, muy bien, F de fresa, F de feliz. Muy bien, qué niños tan inteligentes. Entonces, hoy vamos a aprender una nueva letra y les voy a contar un hermoso cuento para que conozcamos esta letra. Se llama Zoe visita el zoológico. Zoe tiene unos zapatos de color azul. Su mamá le hizo un delicioso pastel de zanahoria. A Zoe le gusta ir al zoológico a ver los animales. Pero su animal favorito es el zorro. Zoe se puso triste porque sus zapatos de color azul se rompieron. Pero su mamá se los llevó al zapatero y se los dejó como nuevos. Muy bien. Zoe, zapato, zanahoria, zoológico, zorro, zapatero. ¿Les gustó el cuento? ¿Quieren saber con qué letra se escriben estas palabras del cuento? Vamos a ver. Zorro. Aquí tenemos la palabra zorro. Zapato. Tenemos la palabra zapato. Zoe. Aquí tenemos la palabra zoe. zanahoria, zapatero y zoológico. Muy bien. Entonces vamos a repetir las palabras del cuento que tenemos aquí. Zoe, zapato, zanahoria, zoológico, zorro y zapatero. Pues esas palabras todas comienzan con una letra que tenemos aquí. Que se llama la letra zeta. Miren. Les presento la letra zeta. Zeta mayúscula y zeta minúscula. Esta se llama la letra zeta. Y es la última letra del abecedario. Zeta. Miren. Repitamos. Zeta de zoe. Zapato. Zanahoria. Zoológico. Zorro. Zapatero. Cuando pronunciamos la letra zeta, nuestra lengua queda en medio de nuestros dientes. Zeta. Zeta. Zapato. Zoe. Zanahoria. Zorro. Zapatero. Zoológico. Esta es entonces la letra zeta. La zeta mayúscula es grande y la zeta minúscula es más pequeña. ¿Cómo hacemos la letra zeta? Una línea horizontal, una línea inclinada y una línea horizontal. De nuevo. Una línea horizontal, una línea inclinada y una línea horizontal. Así hacemos nuestra letra zeta, miren. Siempre partiendo de un punto. Una línea horizontal, una línea inclinada y una línea horizontal. Hemos aprendido hoy la letra zeta, con la cual estaremos también durante todas las semanas. La letra zeta. No se les olvide que su nombre es zeta. Vamos a trabajar ahora en nuestra mesa de trabajo con algunas actividades de la letra zeta. Bien niños, vamos a pedir la ayuda de un adulto para que en un recipiente nos coloque ya sea harina, maseca, arena, arroz, acerrín o cualquier material que tengamos en casa. En este caso yo tengo aquí más zeta. ¿Para qué vamos a necesitar esto? Para que dibujemos nuestra letra zeta. Una línea horizontal, una línea inclinada y una línea horizontal. Miren, de nuevo. Una línea horizontal, una línea inclinada y una línea horizontal. Recuerden que la zeta mayúscula con la zeta minúscula es la misma, solo que la zeta mayúscula es grande y la zeta minúscula es pequeña. Miren la letra zeta. Podemos repetir el ejercicio muchas veces. De igual forma, vamos a pedir que nos dibujen en una hoja, en nuestro cuadernito, la letra zeta. Una línea horizontal, una línea inclinada, una línea horizontal, zeta mayúscula y zeta minúscula. ¿Para qué vamos a pedir que nos dibujen? Vamos a buscar en nuestra casa periódico, revista o cualquier papel de color que ya no necesitemos para que hagamos trozos de papel y lo peguemos sobre la letra zeta. Esta actividad ustedes ya la pueden hacer muy bien. Entonces vamos a cortar trocitos de papel con nuestros dedos para pegarlas en el contorno de la letra zeta. Muy bien. Vamos a necesitar pegamento. Y luego vamos a pegar los trocitos de papel sobre nuestra letra zeta. Vamos a realizar esta actividad con ayuda de un adulto en casita. Cuando ya terminemos de pegar todos los pedacitos de papel sobre la letra zeta, nos va a quedar nuestro trabajo de esta manera. No olviden siempre escribir su nombre en la parte de abajo de cada trabajito que vayamos realizando. Muy bien, niños. Estas son las actividades que hemos realizado en esta clase del día de hoy de la letra zeta. Gracias. 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 Gracias.